Hola, ¿cómo están? Aquí Hernán Pena, WebbuilderFX. Hoy vamos a hablar acerca de las dos grandes posibilidades que nos brinda Google para bloquear el envío de correo masivo, esos correos que realmente nadie quiere recibir de publicidad, utilizando Google Recaptcha versión 2 y versión 3. La diferencia más grande entre la versión 2 y la 3 es que la versión 3, aparte de ser más precisa, es invisible en la gran mayoría de las veces cuando quien está enviando el formulario es alguien humano y no es un bot, no tiene que completar y seguir algunos pasos para recién ahí validar que es realmente un humano. El sistema que utiliza Google Recaptcha es en base a puntajes asignados para cada usuario automáticamente, en donde Google evalúa y donde Google ve cómo el visitante interactúa con el sitio web, de tal manera que darse cuenta que realmente es una persona humana y no es un robot. Se fija en el movimiento del mouse, cuántas veces estamos subiendo y bajando por el website. Si hacemos clic en algún menú, eso es lo que basa y lo que mira para realmente dejarnos enviar los correos, enviar los formularios. El sistema que utiliza de puntaje es desde 0.0 a 1.0. El 1.0 es el mejor donde no hay dudas que realmente somos humanos. El 0.0 ya es un robot prácticamente confirmado. Automáticamente al instalar Google Recaptcha de entrada ya establece el valor 0.5 por defecto. Bien, bueno sin más ya comenzamos y vamos a incorporar ambas versiones en nuestro website con WYSIWYG, WebBuilder. Recién mientras conversábamos iba adelantando un poco el asunto del formulario. Bueno, aún falta un poco más. Agregar un email que sea válido. Agregar una página de éxito y una página de error que he ido creando. La página de éxito, la página de error. Ahora, para agregar las extensiones, en este caso yo las tengo descargadas ya y las puedo encontrar en WYSIWYG, WebBuilder Extensions, versión 2 y la número 3. Pero normalmente debemos ir al menú Herramientas, Administrador de Extensiones, seleccionar Online Gallery, Todas. Y en el cuadro de búsqueda poner Recaptcha. Y deben aparecer. Esto es gratuito para usuarios registrados de WYSIWYG, WebBuilder. En mi caso, como las tengo instaladas, las puedo encontrar en este lado. Vamos a agregar la versión 2. Luego la número 3. La ingreso dentro del formulario. Voy a ingresar una línea horizontal dentro del formulario sin color y que sea full width. El botón de enviar lo pongo debajo porque quiero que cuando el visitante ingrese su nombre, su email, teléfono, mensaje, luego deba resolver el captcha antes de enviar. Ahora, ingresando dentro del Recaptcha, versión 2, nos solicita una clave del sitio, una clave secreta y una página de error. La página de error la tengo aquí creada. Doy su ubicación. ¿Y dónde encuentro la clave del sitio y la clave secreta? Debemos ir a Google. Aquí les dejo la dirección, google.com barra Recaptcha. De este modo, ingresamos con el nombre de usuario y contraseña de una cuenta válida de Gmail, de Google. Y ahora es momento de completar algunos pasos. Un nombre para este captcha. Selecciono Recaptcha versión 2 y no soy un robot. El nombre del dominio, ya que esto es válido solamente para este dominio y no es para que sea utilizado en otros lugares. Acepto las condiciones y hago clic en Enviar. De este modo, Google nos brinda gratuitamente la clave del sitio y la clave secreta. Copio la clave del sitio. Vuelvo a WYSIWYG WebBuilder y pego lo mismo con la clave secreta. Ok. Vamos a publicarlo. Y lo vamos a subir al website. Una vez que está pronto, procedemos a visualizarlo directamente online. Y aquí quedó listo. Vamos a suponer que no resuelvo el captcha y le doy en Enviar. El mensaje funciona indicando que debe resolver el captcha antes de enviar. Así que voy a ingresar Hernán, un email, un teléfono, mensaje, resuelvo el captcha. Indica que haga clic en los parquímetros. Correcto. Enviar. Ha sido enviado. Bien. Ahora es momento de realizar lo mismo, pero, pero con reCAPTCHA versión 3. Como había mencionado antes, la versión 3 es invisible a los ojos de los visitantes. Volvemos a reCAPTCHA. ingresamos y vamos a eliminar el que recién habíamos creado. Estábamos aquí y ahora lo voy a eliminar. Vamos a crear nuevamente, pero utilizando ahora la versión 3. selecciono reCAPTCHA versión 3. Agrego los dominios nuevamente. Acepto las condiciones. Marqué la número 3. Enviar. Me da ahora otras claves del sitio y claves secretas diferentes a las que teníamos creadas recién. Vamos a agregar en WYSIWYG Web Builder la versión 3. Ingreso dentro del formulario. Y podemos ver que también solicita la página de error. De todos modos, si la plataforma de Google detecta que realmente es un bot o que no es un ser humano, lanzaría el mensaje que aquí indica. Podemos cambiar el nivel, la puntuación que habíamos hablado antes. Podemos cambiarla, pero la recomendación es que quede en este mismo lugar. Vamos a copiar la clave del sitio. Clave del sitio. Y la clave secreta. Recuerden que son diferentes la versión 2 de la versión 3. Las claves no son las mismas. Ok. Publicamos. Vamos a eliminar el que teníamos creado antes para que no haya conflicto de ningún tipo. Y vamos a subir la nueva exportación que hemos creado en WYSIWYG Web Builder. Bien, vamos a verlo online. Aquí vemos que no vemos el reCAPTCHA. Está oculto a los ojos del visitante. Lo enviamos. Ha sido enviado. Bien. Creo que es suficiente. Y que podemos ver que podemos utilizar los dos tipos indistintamente. Sin dudas que el volumen 3, la versión 3 de WYSIWYG Web Builder es mucho más potente y mucho más fiable. De todos modos, la versión 2 funciona perfectamente. A todo esto, aclaro que H-CAPTCHA suele ser mucho más fuerte que lo de Google a la fecha de hoy. Bien, es otra de las opciones que hay más para el ambiente empresarial, para gran volumen de correos, un gran volumen de probabilidades de correo basura. Así que no duden también en probar, aunque la versión paga puede ser un poco cara. De H-CAPTCHA también. Bueno, saludos y no olviden suscribirse y también utilizar las membresías para tener contenido anticipado semanalmente. Saludos, nos vemos en el próximo tutorial.